Y ya estamos de regreso en Yale y ya teniendo aquí como que una conversación todavía más, ¿no? Entre la psicóloga y nosotros porque tenemos muchas, muchas dudas. Y otra de las dudas que nosotros tenemos y también en redes sociales, pues, es esta cuestión de los chavos, ¿no? Ya cuando empiezan a aislarse y ya como que ya no quieren expresarlo, ya no... Bueno, empiezan a tomar como los síntomas, como usted decía, ¿no? Sobre el bullying, ¿qué se puede hacer en caso de estos chavos? Bueno, la cuestión aquí también es la información. Muchos de ellos ni siquiera saben, ¿no? Que están presentando a lo mejor en depresión o que tienen ansiedad o que ya están tan la tensión, ¿no? Que precisamente es una consecuencia de este comportamiento de aislamiento que tú dices. Porque no solamente es aislamiento, sino es bajo rendimiento escolar, ¿no? Ya no, a lo mejor si hacían deporte, dejan de hacer el deporte y convivir lo que convivían antes, precisamente con su grupo de iguales. Sí, oye, ¿tú más o menos has sabido de algún caso que esté así extremadamente fuerte? Que nos puedes compartir así como para darnos ejemplo y tal vez así como para que ellos se sientan reconocidos de que todavía están a tiempo de decírselo a sus padres. Bueno, mira, ejemplos, híjole, hay muchísimos, ¿no? Yo trabajo también en un hospital y entonces ahí pues me toca observar directamente las consecuencias que puede haber acerca de este fenómeno. Y no solamente esta cuestión como del cuti, de la depresión, del aislamiento que hemos platicado también, que no solamente puede ser por algún padecimiento en específico, a lo mejor también puede ser por una condición de casa en específico, ¿no? Que pueda llegar como al conocimiento de los demás alumnos y entonces a partir de eso empezar con la cuestión del hostigamiento. Oye, y por ejemplo, en el corte estamos hablando con nuestra amiga Aurora, que ahorita, por ejemplo, Facebook es un foco rojo en el sentido de bullying. Yo conozco y se ha vuelto viral una chica que, bueno, sube sus videos y ella se ve que padece problemas mentales porque ella lo ha confesado, de hecho toma pastillas para la depresión, pero la gente toma sus videos bailando y les inserta canciones de cualquier tipo, rancheras, y las páginas que suben eso solamente lo utilizan para ganar, me encanta, me gusta, me divierte en sus páginas. ¿Qué podemos hacer de esto al respecto? Bueno, aquí también esa cuestión de repostear, ¿no? O de los likes que podemos otorgar, ¿no? Ahí se va convirtiendo también en una especie de adicción en algún momento, ¿no? Y ese reforzador social o ese aliciente social, pues también se convierte en un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando alguien sube alguna foto, ¿no? Y entonces, o video, como el caso que tú mencionas, pues la manera en cómo hacemos uso de esa información, finalmente cuando algo sale de nuestro teléfono, chavos, ya queda a disposición de alguien más. Y el uso que haga de eso, pues entonces lo puede bajar o lo puede repostear. Y se rompe la privacidad. Eso hay que tenerlo muy consciente cuando subimos información a redes sociales. Y que también nos volvemos cómplices, ¿no? O sea, cómplices de esta situación. Y no estamos haciendo nada, y al contrario, lo estamos fomentando, y es algo muy grave y muy peligroso, sobre todo para las personas que lo sufren. Sí, pues ya estamos entrando un poco más como que es el ciberbullying, ¿no? Por ejemplo, también en esos casos igual uno como chavo, pues está ahí metido y tal vez no lo detecta. ¿Cómo lo podrían también detectar otras personas ya en el ciberbullying? Porque como que ha de ser diferente o es como lo mismo. Bueno, las consecuencias hacia la persona que le afecta es algo muy similar, ¿no? Hablamos de consecuencias psicológicas, ¿no? De consecuencias en el estilo de vida y todo lo que son sus propias motivaciones. Por ejemplo, hay alteraciones en sueño, alimentación y muchas cosas que podemos observar. Pero en el caso, por ejemplo, del ciberbullying, lo que lo hace más, que se potencialice más, es el gran alcance que tienen las redes sociales. Entonces, la persona puede ser en anónimo, puede hackear un perfil, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ejercer esta violencia, sobre todo psicológica hacia la persona. Y qué triste. Y, por ejemplo, otro tipo de bullying que ya hemos mencionado y que yo sí quiero como que entrar a fondo porque no se conoce demasiado, es el moving, este bullying en el trabajo. ¿Por qué se origina muchas veces este tipo de acoso o burlas en el trabajo? Bueno, eso es a nivel organizacional. Eso quiere decir que es a nivel también laboral y es entre adultos, ¿no? Entonces, si ya tenemos factores de riesgo, ¿no? Desde la infancia y la adolescencia, pues entonces ahora cuando estemos ya en un ambiente laboral, llevamos esos patrones de aprendizaje también ahí. Y entonces ahí se convierte en una situación también de rivalidad a veces o de competencia por el propio ambiente laboral y por una remuneración de tipo económico-social. Y que también estas conductas a veces van aumentando, ¿no? Bastante. Porque a veces en lugar de disminuir aumentan muchísimo. Bueno, una característica de la violencia es que, comentábamos en algún momento también, es que vayan a espiral e incrementen frecuencia e intensidad conforme va pasando el tiempo. En el caso, por ejemplo, de móvil entre adultos, ¿cómo se podría frenar un poquito esto? Porque, bueno, entre chavos pues ya están los papás y los amigos para ayudarlos, pero ya como que con adultos es un poco más complicado, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Sí, aquí depende también de muchas de las instituciones y de las organizaciones, ¿no? De la forma en la que están organizadas y también de la capacitación que puedan tener dentro de esas mismas organizaciones. Aquí, por ejemplo, es muy importante ver aspectos como la inteligencia emocional, manejo de emociones, expresión de emociones, porque muchas de las personas que ejercen el bullying son personas o con un dolor muy fuerte, ¿no? O están enojadas o tienen por ahí también algunos problemas circunstanciales importantes. Y, por ejemplo, creo que se ha vuelto muy famosa la palabra Godínez, ¿no? Ahí viene el Godínez, ¿no? Y el Godínez es como una persona que no se... Es una forma de mofa también, ¿no? Que no se... Sí, y desde ahí empieza también, ¿eh? O sea, porque desde una burla empieza y ya te estás volviendo parte de eso. Y la verdad está muy mal. Como en una relación, ¿no? Empiezas de cariño, después golpe... Sí, que en el momento lo comentábamos, de pareja, ¿no? Que llega un momento en el que no solamente es la subida de voz, sino ya es el empujón o ya es en público el pellizco, ¿no? Y entonces ya vamos con cuestiones más complicadas. Ya va subiendo un poco más. Sí, exactamente. Es la persona que te quiere, que te respeta y que te... O sea, llegar a una cuestión de violencia extrema como la cuestión del suicidio, ¿no? O como la cuestión de las autolesiones. Sí. Oye, ¿tú qué consejo le darías a los adultos que sufren de esta situación? Porque ya hablamos un poco de los menores, de los chavos y toda esa onda, pero a veces como adultos también nos da pena decir que somos víctimas de algo así. Bueno, aquí lo importante, ¿no? Es precisamente comunicarlo a la persona que tiene precisamente una autoridad dentro del entorno. Así como hablábamos de la violencia de género en algún momento, en la cuestión del acoso escolar, denunciar lo que está sucediendo, romper el silencio, es lo más importante. Y sobre todo, la persona que es el buleador, lo que hace es aislarse de tu red de apoyo. Entonces, fortalecernos precisamente de esa red de apoyo. Bien. Así es. Y también, por ejemplo, algunos casos han llegado. Yo creo que, ¿qué considerarías tú, no? Si es más fuerte como que el bullying o el acoso de forma verbal o física. Bueno, cuando hay una cuestión física va acompañado también de una situación verbal y psicológica, ¿no? Y también puede llegar momentos a que sea sexual. Entonces, es muy importante ver e identificarlo a tiempo con los factores de riesgo, porque finalmente la persona que esté en una situación como esta puede llegar a niveles ya muy elevados de violencia. Y que no les dé pena a las personas que sufren este tipo de bullying. Todos somos factibles de estar en una situación de violencia en algún momento de la vida. Y quien diga que no o que diga que no le va a pasar eso, creo que está muy equivocado. Y si ya estás en una situación de violencia, de hacer a nivel organizacional, institucional, de familia, de pareja o de la escuela, algo muy importante es pedir ayuda, pedir el apoyo y el acompañamiento. Y sobre todo nosotros que si lo estamos viendo debemos de apoyar a esa persona, ¿no? Porque nunca sabemos si nuestro padre, nuestro primo, nuestros hermanos o quien sea va a estar en esa situación y nos gustaría que lo apoyaran también. Efectivamente, ¿no? Y también esta cuestión de la persona, como va recuperando también con el paso del tiempo su estilo de vida, porque parece que eso nunca va a terminar. Y ahora, no sé si viste este caso de los dos chicos que presentaron el video y el caso que yo mencionaba de los dos niños, bueno, del chico y con su hermana que tenía problemas. En estos casos donde la familia se apoya, cuando el mensaje es no tengas miedo, la familia te va a apoyar para siempre. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ese tipo de foro de expresión como el que vimos hace un momento, ¿no? Es una manera también, digamos, nosotros de resignificar o de transformar eso que sucedió en una información que le pueda servir a los demás. Y además la familia, ¿no? Que siempre va a estar ahí para apoyarte. Sí, sí, sí. Y fortalecer todos esos lazos es muy importante y los vínculos. Al final de cuentas, la persona se aísla porque considera que está sola, pero en realidad pueden tener muchas personas de su entorno que la pueden apoyar. Oye, ¿tú conoces alguna institución o sabes de instituciones que les puedes recomendar a nuestros amigos que sufren de bullying? Bueno, pueden acercarse, hace algo que mencionaban del DIF, ¿no? El DIF cuenta con un equipo ahí de psicología. Se pueden acercar también a sus centros de salud, que algunos también ya cuentan con servicio de psicología. Y en sus escuelas, regularmente en las escuelas hay personal también de psicología o algún tutor, supervisor, ¿no? Que esté perfecto que le pueda apoyar precisamente con eso. Y fíjate que muchas veces los papás dicen, no, pero ¿por qué mi hijo tiene que ir a esos cursos como de psicología? Ajá, si no está loco, dices. Lo primero que dicen es eso. Pero no saben que aunque no muestre como señales, puede adentro de su ser ya puede estar como la necesidad de empezar a hacer bullying, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, acercarse es muy importante. También es padre, yo creo que pueden recibir una capacitación antes, ¿no? Por ejemplo, hay personas o chavos que ya lo están pasando, pero hay otros que tal vez pueden estar susceptibles a que lo pasen. Entonces, también pueden tener como que alguna capacitación. Sí, la prevención es muy importante. La información, ¿no? La información es la herramienta más importante que tenemos ahorita para cualquier tipo de situación o fenómeno como estos. No, pues qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Aurora. Ahora quisiéramos tener como todo un programa completo de cinco horas para hablar de este tema que día a día crece más, ¿no? Y que es muy amplio, que la verdad tenemos muchas dudas nosotros y también los chicos que nos escriben en las redes sociales. Así es, por ejemplo, en las redes sociales pusimos que hoy íbamos a hablar de este tema y nos dicen cómo enfrentarlo en la preparatoria. Porque muchos lo enfrentan en la secundaria, en la primaria, pero en la preparatoria se enfrentan como este bullying y lo testeaban en nuestras redes sociales, que es porque yo no quiero salir con ellos, porque no me gusta el ambiente en el que estoy y desde ahí ya soy presa de bullying, ¿no? Sí, cuando no formas a veces parte de lo común del entorno, ¿no? Eres susceptible quizás a lo mejor a este tipo de prácticas. Aquí también la cuestión es estar como muy seguro o segura, ¿no? De lo que tú quieres y de lo que tú sientes. Y a los chicos que cometen el bullying, ¿qué les dirías? A los victimarios, por así decirlo. A las personas que lo ejercen, ¿no? Bueno, que finalmente, si hubiera alguna otra circunstancia, ¿no? También puedan acercarse a pedir ayuda. La manera de resolver los problemas finalmente no es agrediendo a otra persona. Ahí lo que hacemos es multiplicar la violencia. Sí, y sin embargo, a ellos no les gusta eso porque a lo mejor psicológicamente no les gusta por esa situación que están viviendo en casa o en algún otro entorno y van y lo hacen. También es una cuestión de poder, ¿no? En algunos momentos también la violencia es un desequilibrio de poder. Entonces, la persona que tiene ciertos medios, en este caso el medio social, pues se le facilita la cuestión del ejercicio de la misma. Quieren humillar a las personas. Sí, exactamente. Porque es más alto o porque tiene más fuerza, ¿no? O porque los demás de ese mismo grupo lo tienen como en un espacio especial. ¿Y quiénes son más susceptibles a sufrir bullying? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, es que actualmente ya es muy similar, ¿no? Ya es parejo, ¿no? Sí, ya es parejo. Cualquier persona es susceptible de estar en una situación de estas. Pues mucho cuidado, ¿verdad, Liza? Sí, hay que tomar mucho en cuenta todos estos factores y como lo mencionaba el psicólogo, pues estar muy atentos, ¿no? Tanto los chavos, los adultos, los padres, todos en común, pues podemos apoyar también en todos estos tipos de cosas, pero puedes irlo disminuyendo porque finalmente pues están nuestras manos. Y nos afecta a todos, ¿no? Al final de cuentas esto, pongamos parte de una sociedad, ¿no? Y la violencia finalmente es la forma de convivir, hay que disminuir. Muchísimas gracias, Aurora. Habla, no, no, no. Bueno, ya nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Ahorita regresamos para seguir hablando de este tema. No te muevas. No te despegues porque esto es... ¡Yé!